En mi soledad En mi tristeza Con lágrimas en los ojos Y entre cuatro paredes Solo tú sabes de mi papá Solo tú sabes de mí En mi soledad En mi tristeza En mi soledad En mi angustia Me abrazaste, me consolaste Me des testo amor padre Me des testo amor padre Y yo no sé a quién contarle Y yo no sé a quién decirle El dolor que yo tengo Y solo a ti, mi Jesucristo Y solo a ti, mi Jesucristo A quién contarle mis problemas A quién decirle mis problemas Solo a ti papá, solo a ti Porque tú me conoces Tú sabes cómo te sirvo Tú sabes cómo te sirvo Me des testo amor padre Y yo no sé a quién contarle Y yo no sé a quién contarle Y yo no sé a quién decirle El dolor que yo tengo Y solo a ti, mi Jesucristo Y solo a ti, mi Jesucristo Solo te pido Que nunca me dejes papá Solo te pido Que nunca me sueltes de tus manos Separado de ti ¿Qué haría? ¿Qué haría Jesús? Y tú eres mi vida Tú eres mi amor Dueño de mi vida Eres mi Dios Y tú eres mi vida Tú eres mi amor Dueño de mi alma Eres mi Dios Tú eres mi vida Tú eres mi amor Dueño de mi vida Eres mi Dios Y tú eres mi vida Tú eres mi amor Dueño de mi alma Eres mi Dios Tú eres mi vida, tú eres mi amor, dueño de mi vida, eres mi Dios Tú eres mi vida, tú eres mi amor, dueño de mi alma, eres mi Dios Y tú eres mi vida, tú eres mi amor, dueño de mi vida, eres mi Dios Y tú eres mi vida, tú eres mi amor, dueño de mi alma, eres mi Dios Vamos siempre adelante con Cristo Jesús, nos gozamos, nos alegramos Esperamos, y gracias Jesús por la vida, y gracias mi Dios por tu amor Por eso me gozo, y una vueltecita, y otra vueltecita, y una vueltecita Y otra vueltecita con gozo, yo necesito más, yo necesito más Yo necesito más, yo necesito más, yo necesito más ¡JESÚS! Producciones, lluvias, de opción y poder Audio y video, audio y video, audio y video